Quiero llegar a tomar cerveza que yo tomo con mis padres, ¿ok? Y le apuras Pero no me grites Apúrale, ve a la pinche tienda Si no tuve unas pinche patadas, correle Ven, traen lo que yo quiero, unas coronas y un dulce Oh, ponle Ponle Hijo de tu pinche madre ¿Qué? ¿Pero para qué quieres hablar conmigo? ¿Por qué no le haces? ¿Por qué no le haces tu esposa, cabrón? ¿Qué? 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 ¿Cuándo le haces tu esposa? ¿Por qué no? ¡Acompáñala! ¿Pero por qué? Debes ir con ella, wey No veo nada malo No, no Sí, pero no de esa manera ¿Y por qué no vas con ella, pues, wey? No de esa manera, wey No te largas y te vas con ella ¡Ven! Para eso te casaste, ¿no, wey? Ella puede... ¡Ven a chingar a tu madre! ¡Ven a acompañar a tu mujer, wey! ¡A mojarte los dos! ¡Sí, hombre! ¡Se pasa, la neta! Se pasa, la neta! ¡No! ¡No! ¡No!